... Desayunos informales se vino hasta Buenos Aires para mostrarte el minuto a minuto de la presentación de Marama y Rombay en el Luna Park. Este furor, estos uruguayos que la están rompiendo. Yo quiero hacer locuras contigo que nos llamen locos a los dos que parezca un accidente y terminemos frente a frente locuras contigo que nos llamen locos a los dos que parezca un accidente ¿Fans de Marama y Rombay hoy los dos? Marama ¿Embanderada, pintada, vincha, todo? Sí ¿Fans de Agustín, de Fer, de los dos? ¿De los dos? ¿De todo? ¿Las veo con una energía? Sí, sí, odio Unas ganas de entrar ¿Para vez que los ven? Sí, no, yo segunda No, no, la primera vez no No, ya lo había visto Estoy re nerviosa Ya encontramos las uruguayas acá ¿Cómo andan? Bien ¿Dónde son? ¿De qué parte de Uruguay? De Canelones No, estamos acá Vinimos acá Pero vinimos a verlo porque son de Uruguay ¿Con la uruguaya fue esta? Obvio ¡Más! 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 Ansiosa, más que nada Quiero que empieces ya Pero bien Súper bien ¿Cómo la vive Fer? ¿Cómo la vivís como novia? Y igual que, o sea Más ansioso todavía Como que quiere que ya estar ahí arriba Cantando, dando lo mejor Pero súper feliz Lo veo muy feliz Contame qué sentís en este momento De verlo tan cerquita No sé, no puedo creerlo Ya me quedé sin voz ¿De dónde son? ¿Eh? ¡Date en plan! ¡Date en plan! ¡Ah! ¿De dónde son? ¡Nene Conchea! ¿De dónde especialmente? ¡Sí! Hoy haré contigo Lo que nunca con nadie Ya Dejemos de hablar Bala Nirenberg La nueva incorporación de Rombay ¿Cómo estás? Bien, bien Muy contenta La verdad de estar acá Una experiencia increíble ¿Cómo llega esta propuesta? Y bueno Un poco con los cambios Fue con la banda Me llamaron Y después de unas entrevistas Definimos que estaba buena La incorporación Me está pasando un giro Incorporar cosas Musicales nuevas Y bueno No puedo comenzar Apagar la luz Y solo desistemos ya Rombay Sí, quizá Te pones lo que